Para conseguir la funcionalidad de autom completado en el acomplamiento tardío, debe hacer lo siguiente, debe de iniciar el proyecto usando acomplamiento temprano y una vez haya terminado de codificar, debe de quitar la dependencia del acomplamiento temprano y convertir el código a acomplamiento tardío, de esta forma podrá seguir usando la función de auto completado y al mismo tiempo podrá distribuir el código a cualquier versión de Office. Si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal.